Yo te quiero tanto, como en mi vida, he querido jamás, y tan profundamente, que tengo miedo de mí, de este desmesurado amor, que ahora siento por ti, yo te deseo, con un deseo nuevo que me atormenta, a veces me pregunto, como es posible, que me deba adormecer, y me deba despertar, caminar, y tenerte de nuevo siempre ante mí, ante mis ojos, en mis pensamientos, en cada instante de mi vida, yo necesito de ti, como la barca necesita el mar para poder navegar, la primavera necesita el sol para poder florecer, la mariposa la flor, un niño de una mano que lo acompañe, un perro de un dueño, y del viento la cometa para poder volar, y en el medio de ti, siempre cerca de mí, en cada instante de mi vida. Más como has hecho, para que me enamore, tanto y tanto, me miro en el espejo, y me pregunto, si ese que de ahí, soy yo, más como has hecho, hacer de esta mi vida, algo muy tuyo, a transformar el tiempo, en una espera, para que me enamorarse, no hay sentido, dentro de mi vida, y más lo pienso, es más humilo, entre tus manos, más como has hecho, no sé siquiera, cuando has comenzado, yo solo sé, que en esta vida mía, no sucedió jamás. Primera vez, que digas ciertamente, te quiero tanto.